Oh vamos, viste mi historial médico y sabes que tengo problemas Los tuve por bastante tiempo Los doctores nunca me lo dijeron a la cara, pero tenía algo que ver con cosas como Episodios, violentos, alucinaciones, cosas que no le mencionarías a un niño Hacerme pruebas para todas las enfermedades mentales que existen Decidieron que era esquizofrenia, pero ni ellos estaban seguros del todo Imagina que me despierto en la mañana en el asiento trasero de tu auto A kilómetros de casa con sangre en tu cabello sin tener idea de cómo sucedió eso Pero de repente se detienen esos acontecimientos y empiezo a mejorar Y puedo mantener un trabajo estable Funciono como un ser humano normal por una vez en mi vida Y es feo que apareces siempre trayéndome viejos recuerdos que no quisiera tener Y no puedo negarme porque si no simplemente dices que soy sospechoso de algo Yo estaba mejorando En mi infancia me transfirieron a otra primaria En donde conocí a Brian Mi primer y único amigo real Mi hermano Todos dicen que es mi culpa, pero en realidad no lo es Necesitamos concentrarnos en encontrar a Alex porque él es el responsable de todo Culparme no va a hacer nada Debo enfrentarlo tarde o temprano Como todos los demás, excepto yo, y yo podría ser el que comenzó Dicen que es mi culpa Alex puede ser una persona normal, puede vivir una vida normal Igual que Jessica, todos los demás Pero no para mí No tengo forma de saberlo con seguridad Eso siempre estará en el fondo de mi mente ¿Cómo se supone que lo maneje? Esta persona era un extraño con máscara Es como cada vez que tengo ganas de entender cómo funcionaba todo esto en los viejos tiempos ¡J! ¡J! ¡¿Dónde estás?! ¡J! 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 ¡J ¡Suscríbete!